Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Rafael Mesa, de la página de Nemesis Sound System. Hoy vamos a checar lo que es efectos, cómo insertar efectos, cómo mandar efectos a Main, para que se escuche a nuestro equipo principal, a monitores, y cómo insertar efectos por canal, ya que ha habido dudas. Aclaro dos puntos nada más. El primero, no voy a trabajar parámetros para los efectos, ya que eso lo tienen que experimentar ustedes. Solamente les voy a enseñar cómo meter efectos, qué efectos hay, cómo insertarlos. En segunda, una recomendación, este video yo les recomiendo que lo escuchen con audífonos, ya que tenemos que escuchar ciertas cosas que tengamos mejor percepción del audio de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y con el celular, pues bueno, muchas veces no se distinguen ciertas cosas. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy viendo nuestra interfase de usuario, que ya es conocida por todos nosotros, por todos los videos que hemos hecho. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a insertar efectos, vamos a ver los efectos para cómo se trabajan, cómo se deben de hacer, dónde se ubican, qué procedimientos hay que hacer para hacer los envíos, las inserciones y todo eso. Bueno, vamos a ver nuestro rack de efectos que se encuentra aquí en esta parte de arriba de nuestra pestaña que dice FX. Si pueden ver, ahorita yo tengo insertado, bueno, tengo, perdón, cuatro efectos en los racks. En el efecto uno tengo un half reverb, efecto dos un room reverb, el efecto tres un dual guitar amp y en el cuatro un chorus chamber, que es la combinación de dos efectos. Ahora, aquí tenemos una planilla ya hecha de un grupo musical que hemos hecho de los videos anteriores y pues vamos a ver cómo está repartido los efectos. Nos vamos a lo que es esta sección de FX1 que se encuentra aquí, le apretamos y vamos a ver qué efectos están destinados a este rack. En el efecto uno tenemos la tarola con efecto, el tom de piso y los toms, que es, como les he dicho, es un micrófono para los dos tomes. En el efecto dos, bueno, no lo tengo en nada, que eso lo quiero, lo iba a, perdónenme, aquí se me movió, les iba a enseñar otro efecto, que es un dual pitch, que este lo vamos a insertar. Bueno, ya lo escogimos, ya lo tenemos aquí, un dual pitch y lo voy a insertar al canal donde estoy yo, que es canal 16. Vamos a la parte de abajo donde dice off, mi micrófono es el canal 16, lo ponemos y ya está insertado. Ahora lo activamos y ya en este momento mi micrófono ya está trabajando con la inserción. Ahora solamente falta prenderlo, pero ahorita vamos a esta parte. Ahora tenemos lo que es nuestro amplificador, que nos vamos a la sección 3 y como se dan cuenta, aquí no nos aparece en ningún lado. ¿Por qué? Porque también está insertado al canal 9 y 10, que en este caso nuestro canal 9 y 10 es 9 guitarra, digo 9 bajo, 10 guitarra y en el canal y en el efecto 4, en el rack 4, tenemos lo que es un chorus chamber, vemos en dónde está seleccionado y lo tenemos para la voz de bajo y voz de guitarra. ¿Por qué no lo tengo en la voz de la batería? Porque el cantante aquí en esta sesión no canta y era innecesario ponerlo. Entonces vamos a recapitular. Efecto 1, tengo que estar hola, tom piso y tom. Efecto 2, está insertado a mi canal 16. Efecto 3, está insertado a lo que es guitarra y bajo. Y efecto 4, lo tengo para voz y bajo, que aquí no está insertado, sino es un envío normal de señal y que nos regrese el efecto y que se vaya a main. Ok, pues bueno, vamos a regresar a lo que es nuestra planilla general y obviamente ya conocemos todos estos parámetros. Ahora, vamos a echar a andar la canción, vamos a nuestro multitrack y vamos a ver que tenemos insertado, digo perdón, todas estas pistas de audio que es que conforman el multitrack. Aquí lo pueden ver, viene con numeraciones y nos indican que es bombo, redoblante o tarola, chancha que aquí le pusieron, este que es el tom de piso, el tom, over L, over R y así sucesivamente vienen los demás canales. Pues bueno, entonces echamos a andar nuestro multitrack y en este momento vamos a, perdón, vamos a echarlo, como les decía, a andar aquí y podemos ver lo que son los demás canales, guitarra, bajo, batería, voz batería, voz guitarra, voz pista. Bueno, vamos a echarlo a andar, ya está corriendo y empezamos, vamos a empezar a ver la interacción de los canales. Como podemos ver, ya nuestros canales ya están recibiendo señal y vamos a empezar a ver nuestra batería. Ahí estamos oyendo la batería. Luego vamos a lo que es nuestras guitarras y bajo. Y ahora vamos con las voces. Ahora vamos a lo que es nuestra pista, que tenemos nuestro acompañamiento. Ok, vamos a ver entonces lo que es el efecto. Vamos con las voces y nos podemos dar cuenta que la voz de bajo y voz guitarra tienen este efecto que es el cuatro que quedamos que era el chorus chamber. Entonces vamos a oírlos. Vamos a oír las voces. Vamos a oír una sola en especial. Si yo no tuviera las voces, vamos a oírlas como se oirían sin efecto. En este caso, pues volvemos efecto cuatro, que es el chorus chamber. Y vamos a mandar la voz. Así está la voz sin el efecto. Y vamos a activar el efecto. Ok. Lo oímos, oímos la voz sin efecto. Ahora, pues obviamente sí hay un cambio, ¿no? O sea, vemos radicalmente el cambio con efecto y sin efecto. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos para mandar el efecto? Ok. Bueno, destinamos lo que es nuestra voz de bajo. Que la vamos a ver. Todavía no están cantando. Bueno. Nos vamos a lo que es nuestra sección. Aquí donde hayamos escogido el efecto para las voces, en este caso en el cuatro, aprieto el cuatro. Y en este momento lo que me va a indicar es la planilla o el layout de todo lo que es el envío de canales hacia el efecto. En este caso, desactivo el canal. Quito el mood. Esto es el envío del canal del baterista, digo, de la voz del bajo hacia el efecto. Si yo lo tengo, para que vean, el fader lo tengo abajo, pero el main sigue, en la planilla de main, la voz se sigue escuchando. Por eso oyen todo en la ambiental. Ahora, vamos a ponerle el efecto que ya escogimos. Bueno, en este caso volvemos a lo mismo. Escogimos el efecto cuatro. Y esperemos que ahorita empiecen a cantar. Si no, escogemos a otro cantante. Ahí está empezando. A ver. Nada más esperemos que ahorita empiecen a cantar ellos. Y le empezamos a dar un poquito de efecto. Y en este momento estamos viendo cómo el efecto está recibiendo. Aquí en esta parte estamos viendo. Estamos viendo. Le voy a bajar un poquito. La sección del efecto de los cantantes. Entonces, en la parte de la izquierda, los indicadores nos indican la señal que le llega al efecto. Y de la parte derecha, cómo sale ya con el efecto procesado. Por eso, si yo me voy a la pestaña cuatro y le doy más señal. Vamos a saturarlo un poquito de efecto. Ahorita que empieza a cantar. Vamos a oír que el efecto se oye muy fuerte. Está muy marcado el efecto. Y así le damos en proporción. Igual. O sea, en el momento que necesitemos más o menos efecto. Aquí le podemos mandar señal. Ahora. ¿Qué pasa cuando ellos acaban de hablar, acaban de cantar y siguen hablando? Lo que hacemos, yo les recomiendo, muteen el efecto directamente aquí. Para que cuando estén dando una presentación o vayan a presentar su siguiente canción, nos escuche el efecto. Y cuando empiecen a cantar, le activamos el efecto. Entonces, aquí se dan cuenta. Ya tenemos la voz con efecto. Vamos a ver si tenemos. Aquí tenemos una segunda voz. Lo vamos a mandarle. Bueno. Aquí lo que aprendimos ahorita fue a mandar efectos a las voces. Por medio de un, este, de un chorus chamber. Volvemos a lo mismo. A ver. Estamos en el canal principal. Estamos mandando el efecto. Bueno, está activado el canal. Nos vamos a nuestro rack de efectos. Y le mandamos señal al efecto. Esto es el envío de la señal hacia el procesador de efectos. Ahora, el procesador de efectos nos va a dar un regreso. ¿Cuál es el regreso? En nuestro main, todos estos verdes son nuestros regresos del efecto. Aquí sí también le bajo. No tengo efecto, pero sí está procesándose. Aquí se ve. Hay procesamiento. O sea, aquí estamos haciendo un envío y el regreso. Y este es nuestro regreso. En la planilla general. Aquí ya entró el efecto. ¿Se lo oyen? Vamos al efecto. Vamos a darle un poquito más. Pero como les digo, esto es el envío del canal. Ahora, del canal hacia el procesador de efectos. Ahora, el regreso es este. Nosotros determinamos ya el regreso de lo que ya está procesado. ¿Qué tanto necesitamos de ese procesamiento del efecto? Por eso, si se dan cuenta, siempre van a estar arriba estos faders. En la planilla de main. Así se manda el efecto al... Ah, miren, vamos a mandar la otra voz que aquí está cantando. Pero no tiene efecto. Entonces vamos a mandar el efecto. Ya entró el efecto. Ya este es nuestro retorno. Abajo. Ahí lo oyeron con efecto. Entonces ahorita acabamos de aprender cómo mandar el efecto a main. Ahora, ¿cómo mando el efecto a monitores? Ok. Ya que determinaste el efecto y la cantidad de efecto que se va a procesar del canal que le quieres meter el efecto. Ahora hay que mandárselo a los monitores. ¿Cómo hago esto? Ya que determinamos, te digo, parámetros y todo y el efecto, lo que vamos a hacer es irnos a la sección de donde está tu monitor, en cual sea el caso del bus 1 al 6, y se dan cuenta, los regresos están abajo, que no es lo mismo que en los regresos de la salida de main. Ahorita no tenemos interacción, ¿por qué? Porque estamos micrófonos muteados. Si yo le quito el mute, les voy a bajar un poquito el canal para que nos deje oír y vamos a quitarle el mute. Aquí ya entró la señal. Entonces, cuando quiero mandar todo este procesamiento a los monitores, aquí ya acabó la canción. Vamos a regresar y vamos a volver a empezar. Ahí está. Ya cuando ya mandamos esto a main, normal, como le hicimos ahorita, ahora monitores, vamos a escoger cualquiera del bus del 1 al 6. En este caso vamos a agarrar el 1. Y el efecto que tenía la voz, que es FX4, que es Kaki Lampuse Chorus, lo vamos a subir. Y en este momento que estamos subiendo esta parte, obviamente también tenemos que quitar el mute del bus, eso es esencial. Ya se está yendo efecto. Se está yendo el efecto a la voz. Si se dan cuenta, esto es puro efecto, porque no está mandando, entre la voz y el efecto, solamente es lo que está llegando al bus y es lo que está saliendo. Si yo le bajo, ya ven, no está mandando nada. Entonces, aquí tengo que mandar esto que estamos viendo, le estoy mandando el efecto al bus 1. Aquí ya acabo de mandar el efecto solamente, ahora me falta mandar la voz, porque va separada. Entonces, en este momento, en esta mezcla de monitores, ya se está yendo la voz y el efecto, pero se está yendo por separado. O sea, volvemos a lo mismo, yo le bajo a la mezcla de monitores de las voces y solamente lo que está mandando aquí es el efecto. Esto que se está viendo aquí es puro efecto, solito, solito. Pero tengo que ahora añadirle las voces a la mezcla. Obviamente, esto, lo que estamos oyendo ahorita, no corresponde ahorita al bus. ¿Por qué? Porque yo estoy saliendo en main. O sea, aquí estamos saliendo en main. Lo voy a subir. Y tengo que ver el efecto. Si se alcanza a escuchar, hasta por el ambiental que agarra, estamos agarrando un poquito de efecto y voces. Ahorita que canten, vamos, se va a oír el efecto. Vamos a esperar que empiecen a cantar ellos. Esperamos. ¿Ya oyeron? Ahí está el efecto saliendo al público. Y más aparte, estamos mandando efecto al monitor. Si yo muteo, todo, volvemos a lo mismo. Toda esta parte va a ser el puro efecto que se mande. O sea, obviamente volvemos a lo mismo. O sea, aquí tenemos nuestra mezcla. Aquí tenemos nuestra mezcla de monitores. Y le estamos mandando voz de bajo, voz de guitarra y el efecto. Un, dos, tres. Vale. Aquí estamos. Espero que aquí les haya quedado una duda. La digo claro, perdón. Ahora, importante. Volvemos a lo mismo. Aquí está nuestro retorno de efectos por el lado de main. Aquí están nuestros retornos de efectos por el lado de monitores. Que estos se tienen que abrir. Ahora, importantísimo. Cuando estemos en la sección de efectos, estos no se levantan para nada. Ninguno de las secciones de los efectos de F1 al F4, esta sección no se levanta. Porque vas a generar un bucle. ¿Qué estamos haciendo? Ahí, si lo levantamos, lo que estamos generando es mandarle efecto al efecto. Estamos haciendo un bucle. Entonces, si tú les llegas a subir, se va a empezar a retroalimentar. Entonces, ojo, importante. Y no muteen. No pueden mutear porque si muteas completamente los efectos, se mutea todavía en las planillas de monitores y de main. Entonces, siempre tienen que estar desactivados. Y no le subas en las pestañas de FX. Estos aquí no se tocan. Solamente en main y en los buses. Aquí puede ser bus 2, que es otro monitor. Le vamos a mandar un hard reverb y chorus también. ¿Vale? Bueno. Ahora ya aprendimos cómo mandar nuestro efecto al main y a monitores. Ahora vamos a aprender cómo vamos a insertar un efecto. Ahora vamos a insertar un efecto dual pitch en el cual vamos a modificar nuestra voz para que se oiga como robotizado, como ardillita, como le decimos aquí en México. Ahora, ¿qué pasa cuando insertas algo? Aquí un ejemplo. Desde cuando tú insertas un efecto, la señal se empieza a procesar en el efecto desde el momento que entra la señal a tu consola. O sea, solamente comparte la ganancia. O sea, entra tu señal a la consola, ajustas tu ganancia y directamente ya entra el procesador. Sale del procesador y ahora sí. Entra la compuerta, entra el gate, entra el ecualizador y todos los envíos. Pero ya entra con procesamiento. Que es lo que, como lo hicimos hace rato, era que nuestra señal entraba normal, entraba toda la dinámica, el input, el gate y el ecualizador y después entraba efecto. Mandabas esa señal ya procesada y lo mandabas al rack de efectos, te lo regresaba y ya tú lo mandabas en proporción que tú quieras o necesites a tu sistema de audio. Pero aquí no. Cuando insertas algo, es algo directo. Desde que entra en el input de la señal, entra luego el siguiente paso de la ganancia y de ahí entra el procesador. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo hacemos? Ok, escogemos nuestro efecto. En la parte de abajo donde dice insert, apretamos esta pestaña, este botón y nos va a desplegar todos los canales más los buses más main. Depende del tipo de efecto, es lo que puedes hacer. O sea, sería un caos si tú insertaras un hold reverb en main. Porque te va a hacer una porquería de señal. O sea, se oiría fatal todo. ¿Por qué? Porque entra todo en reverb, toda la señal procesada al final en el main. Y aquí, en los buses, pues es también depende qué tipo de efecto metas. O sea, en un main, lo que podrías meter es dinámicas y procesamientos, pero no efectos. No te recomiendo efectos, pero sí procesamientos. Como que un maximizador, puedes meter otro ecualizador gráfico o un true equalizer. Puedes meter todavía un limitador, puedes meter un deezer, puedes meter un exciter, pero no un efecto como un flanger, un chorus, un reverb, todo eso. No, porque te va a hacer una asquerosidad la salida final. Ahora, por eso, yo voy a insertarlo por un canal y procesar la señal directamente desde la entrada al efecto y de ahí que salga para hacer toda la dinámica que tengo por canal y salga ya por main. Pero solamente se ve afectado por un canal. Escojo el 16 y ahora vamos a prender el efecto. Acabo de prender el efecto y me acaba de cambiar la voz. Ahora, ¿qué podemos hacer con el dual pitch? Nada más esto lo que les voy a enseñar es algo básico, porque esto es de experimentar. Si se dan cuenta, tengo un, bueno, yo oigo un delay para mí. No sé ustedes, pero yo estoy oyendo un delay mínimo. Ahora, con el semi, lo que vamos a ajustar es el pitch de la voz. Vamos a moverlo y si se dan cuenta, me está cambiando la voz. Ya me oigo más, este, como una ardilla. Y si lo muevo al lado contrario, me voy a empezar a oír más robótico. Esto es lo que hace el pitch. Ahora, aquí van a sobre la proporción, la mezcla de señal con la señal base y el corte de agudos. Ahora, esto que estoy haciendo, vuelvo a lo mismo. Me voy a cambiar un poco de tono porque me desconcentro al hablar. Esto, lo que estamos haciendo es, volvemos a lo mismo, meterla. Desde la señal de origen, entra a la consola, luego al gain o a la ganancia y de ahí al procesador. Y después de eso, ya podemos ecualizar, comprimir, compuerta y todo esto. Pero es como una señal nativa, ya con el procesamiento. Si lo hiciéramos de la forma tradicional, voy a apagar la inserción y ya me cambió la voz. Ahora, si esto lo apago y lo mando como normalmente se haría, como lo hicimos ahorita con el reverb, sería mi canal, está en main. Ahora me voy al procesador, que es, bueno, mi rack de efectos que es el FX2 y me mando señal. Ahora, vamos a empezar a oírlo de otro modo. Entre una mezcla de mi señal nativa del micrófono, más el procesamiento. Si vamos otra vez a los ajustes y me empiezo a poner la voz robótica otra vez, lo que estoy oyendo son dos tonos. Una, la señal normal del micrófono y dos, la señal que está compartida con el procesador. Por eso hay dos tonos, uno robótico y uno normal. ¿Por qué? Porque se está mezclando mi señal nativa con la procesada. Espero que lo estén oyendo. Aquí, miren, aquí estamos repartiendo en proporción dos efectos. En un lado izquierdo, para mí, se oye grave y en el lado derecho se oye más aguda. En el lado izquierdo soy robot, en el lado derecho soy ardilla. Pero en medio de esas dos está mi señal base. No sé si, por eso les digo, aquí necesitamos oírlo con audífonos. A ver, vamos a oírlo así como izquierdo, derecho y centro. Izquierdo es robot, derecho ardilla, centro mi voz natural. Y esto es lo que podemos hacer de este modo. Ahora, solamente lo que les estoy enseñando es la inserción. Cómo hacer una inserción y cómo hacer un procesamiento normal de efectos. ¿Ok? Bueno, vamos a quitar mi efecto. Y solamente queda mi voz base. Ahora, vamos a ver otro tipo de efecto, otro tipo de ejemplo. Ahora, con un amplificador dual. ¿Qué es este efecto? Les comento, esto es una maravilla también. O sea, este es un plugin, bueno, un efecto, en el cual vamos a emular un amplificador de guitarra. Esto te sirve mucho cuando vas a conectar un bajo directo a la consola o una guitarra electroacústica o acústica o eléctrica directamente a la guitarra. Directamente a la consola, pero no tenemos amplificador. Y con esto lo que vamos a hacer es emular el sonido de un gabinete y de un amplificador. O sea, si se dan cuenta, hay amplificadores que están compuestos en dos piezas. Lo que es el cabezal, que es el amplificador más los controles. Y la segunda, lo que son los parlantes o las bocinas, el gabinete de los parlantes o bocinas. Entonces, aquí tenemos forma de emular dos sonidos diferentes. Una, directamente del cabezal, dos, como si microfonearas el gabinete, como si con microfonearas el amplificador. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos otra vez al multitrack. Volvemos a regresar nuestra señal y vamos a empezar a volverlo a echar a andar. Regresamos, vamos a nuestra página normal. Y lo que vamos a hacer es oír. Pues si se dan cuenta, la guitarra que está en el número 10 está en el efecto A. Aquí nada más fue cuestión de que así me acomode. Y el bajo está en el B. Bueno, vamos a oírlo por separado. Vamos a oír primero la guitarra. Ya lo oyeron. Vamos otra vez. Y yo me equivoqué. Mi guitarra está en A y mi bajo está en B. Ok, vamos a oírlo ahorita. Vamos con la guitarra. Y aquí lo que estamos oyendo. Déjenme le bajo un poco más a la guitarra para que nos podamos oír. Aquí lo que estoy haciendo es insertar el dual amplificador, como lo hicimos. Y le estoy diciendo que canal 9 y 10 se va a insertar este efecto 9 y 10, que es bajo y guitarra. Recapitulamos. Perdón, le voy a quitar un tantito. El dual amplificador está instalado en el FX3. Lo acabo de insertar, lo desactivo y lo vuelvo a activar. Y le digo que se vaya a canal 10 y canal 9. Y cuando tú activas esta la inserción, siempre te viene apagado por default. Ya cuando grabas la escena, se queda abierto, ya prendido. Los activamos y en este momento ya mi señal de la guitarra y el bajo está entrando, o sea, entra directamente a la consola. Entra luego al gain, perdón, a la ganancia. Y de aquí se va directamente al procesador de efectos, que en este caso es el dual amplificador. Ahora, vamos a ver la guitarra, la desactivo y aquí podemos ver varias opciones. Aquí como yo tengo ahorita configurado, sin apretar este botón, me está dando el sonido como si yo no tuviera conectado nada más, saqué el sonido del gabinete, del cabezal, del amplificador. Ahora, si yo aprieto este botón, me emula como si yo estuviera microfoneando un amplificador. Bueno, vamos a apretar y vamos a ir. Vamos a subirlo un poquito más. Lo quito. Aquí lo que es este, un poquito los parámetros así a grandes rasgos es agudo, grave, el nivel de la salida ya procesada. El driver es como, ¿cómo podrías decirle? Vamos a oírlo, miren. ¿Cómo se oye? Como que le quita brillo, o sea, un poquito más de presencia. El crunch. Como que lo hace rasposo. Punch, le quita cuerpo, pero no graves. Y el bus es como emular un poquito más el ruido de la amplificación. Así el rasgue, algo así. Y como la amplificación, como la preamplificación como entrada. Digo, no domino bien los conceptos de qué es punch, crunch en los amplificadores, la verdad. Pero esto fue más a gusto, a oído, y me gustó, y así se quedó para mí. Ahora le volvemos a lo mismo, ahora vamos al lado B. Ahora vamos a oír nuestro bajo. Igual, o sea, le quito el gabinete y me da este tono. Como si los hubiera sacado directamente de su pedalera o del cabezal. Ahora, si yo le pongo el gabinete, se va a escuchar diferente. Le voy a bajar un poco. Se oye con más cuerpo y todo eso. En este caso, pues si se los ajustes así. Y esto fue una inserción. Este efecto es muy bueno, cuando tengan guitarras o algo. Este efecto es demasiado bueno. Ahora, este, también lo que hice fue meter efecto a la tarola. Vamos a oírlo. Vamos a oírlo sin efecto. Espero que lo alcancen a escuchar un poco. Si no, vamos a, ¿cómo se llama? A hacerlo más evidente. Vamos a quitarle el efecto. Ahí está con efecto. Y esto es lo que hice. No inserté. Sino nada más lo que hice fue mandarle efecto directamente por envío de los efectos por envío. Vaya y dé un regreso. Ahora, este, ¿qué más metimos a este efecto? Tom. A ver si escuchamos un poquito el tom, porque pues no siempre se toca. Y aparte con las compuertas. Casi no se escuchan, pero solamente como son, no es una constante como, híjole, ya lo habíamos oído un poquito. A ver, vamos a ver si lo podemos regresar tantito. Vamos a oírlo. Y, a ver. Ahí está. Ahí está. No son constantes como si fuera un bombo. O como la tarola. No. Vamos a oír lo que es la constante, que es una tarola y un bombo, que siempre están en movimiento. Y, al bombo no le tengo ningún efecto puesto. Aquí tenemos un poquito de contaminación con el lado del, de la tarola. Porque el bombo sí, casi no tiene contaminación. Vamos a esperar que toquen. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos en el efecto. Lo digo, la tarola la tenemos con un efecto. La inserción que hicimos con el dual pitch. Lo de la guitarra. ¿Qué tal, eh? Y lo que es las voces. Ahora, ¿cómo queda todo esto ya ajustado con los efectos? Pues, vamos a oírlo. Voy a regresar la escena. Perdón, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es regresar al multitrack. Vamos a parar. Vamos a regresar hasta la escena, la primerita. Le echamos a andar. Y, ya empezamos a tener la interacción. Oigamos, oigamos nada más la batería. Ahora, puras voces, con los efectos. Perdón. Aquí están nuestras voces. Ahora vamos a oír nuestra guitarra y bajo. ¿Y cómo se está comportando? O sea, si yo lo tengo aquí muteado, no escucho nada, obviamente. Pero se está procesando por inserción. Sigamos oyendo. Ahora lo vamos a oír todo. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I'll just the rain is down in Africa. It's gonna take some down. Así estaríamos mandando efecto por inserción, por canal y por todo, este, la, por, por canal y por, no por inserción, sino por envío. Ahora, ya lo último que me quedaría hacer es, vamos a hacer una inserción, pero ya al main, para que tengamos una idea que podemos hacer. Ahora, cogemos un, un efecto, le digo, un procesamiento, todo lo que es esta parte de rever, todo esto, el estéreo-curus, no te lo recomiendo insertar en estéreo, en el main. No, no, no. Te vas a bloquear tú solito, te vas a poner muchas trabas. Lo que sí te recomiendo, bueno, unas opciones es, los ecualizadores, los deezers. Los deezers son para quitar el ceseo. Este, yo no he trabajado con estos todavía. El prezazador, o antes, es un limitador preciso. Este sí lo he trabajado, está muy bueno. Un estéreo combiner, también muy bueno, pruébenlo. Esto es para darle, este, puedes separar por, por, vamos a verlo. O sea, puedes hacer una reducción de ganancia por frecuencia. Por bajo, alto, medio alto, grave, medio grave. Medio alto, medio alto, medio, medio grave, grave. Y puedes hacer todavía un threshold, o sea, como si fueras hacer una compresión y tu ganancia por frecuencia. Este está muy bueno, esto, mándenlo al final, ahorita vemos otra opción. Ahora, también puedes mandar compresiones al final, pero, pues, tienes una compresión. Aquí tienes tu canal, tu compresión, este, directamente del canal, como te lo da por su señal propia, por su canal propio, por decir, salida propia, vaya. Ahora, vamos a venir, vamos a ver esta parte. Seguimos. Este, vamos a meter un maximizador. Vamos a meter el maximizador. Le decimos que lo coloque hasta main. Y en el momento que escogemos uno de los puntos en main, también se escoge el otro por default, para ser izquierdo y derecho. Insertamos. Los activamos. Si se dan cuenta, por eso se fue aquí. Es más, hasta ya cambió un poco mi voz. Este, y vamos a ver. Low contour. Aquí está nuestro maximizador, A y B. Y los vamos a linkear para que se muevan parejo. Low contour se va a meter lo que es en medias frecuencias, medias, medias graves y medias graves. Si se dan cuenta, está cambiando un poco mi tono de voz. Ahora, el procesador va a entrar en lo que es medias altas y altas. Ya estoy empezando a cesear mucho. Entonces, y nuestra salida de ganancia. Aquí le estoy bajando y le estoy subiendo nuestra señal. Ahora, vamos a recibir a la banda otra vez. Y vamos a ir. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo poco a poco. Dejemos con las puras voces. She's a maniac, maniac on John North. ¿Se dan cuenta? Se desea mucho ya. And she dances like she's never danced before. Vamos a subir al procesador. Matías Morales en la guitarra. Y vamos a meter ahora la batería con el contour. Vamos a ir lo que es el bombo. Pónganle mucha atención al bombo. Como se va a engordar más. Y es más, si yo pusiera aquí el bajo. Ya se oyó muy feo. Ya se oyó muy pesado. Pero eso le digo. Esto ya es para ajustes de salida final. O sea, ¿qué nos va a ayudar el maximizador? A resaltar frecuencias que tengamos muy bajas. Pero las que tengamos altas, las alzamas. O sea, volvemos al mismo loco. Un tour se va a meter lo que es graves y medios graves. Proceso se va a meter entre lo que son medios altos y altos. Y tu salida de ganancia. ¿Ok? Entonces, esto es un procesamiento final ya en el IR. Vamos a desactivarlo. Además, ya cambió hasta mi voz. Y este es parte de lo que hace un procesamiento, una inserción por lado de main. Y así. O sea, pueden probar poco a poco qué les pueda servir. Experimenten. Esto es de experimentar. No hay receta. No hay receta mágica para hoy este efecto. Este efecto te va a servir para la voz. Mentira. Mentira. O sea, lo que te podríamos decir es hacerte una base. ¿Sabes qué? Mira, hay gente que dice, no, pues me gusta a mí el reverb. A mí me gusta esto. A mí me gusta otra cosa. Y con estos cortes. Yo por lo regular, chorus delay, yo ocupo mucho. Curus más delay, lo meto yo mucho para las voces. Pero es mi estilo. O sea, cada quien tiene su propio estilo. Solo lo que te digo, el video está relacionado a cómo usar las cosas. Cómo saberlas usar. No qué parámetros tienes que tomar para ciertas cosas. Porque no. No tengo yo la receta mágica para esto. Nadie la tiene. En serio. Nadie la tiene. Muchos te dirán, estoy presets, esto. Mira, cómo se ecualizan voces. Mentira. No hay una receta para ecualizar voces. Solamente ya con tu capacidad que te vayas haciendo tu oído, tú vas a generar tu propia base. Lo más seguro es que los videos de YouTube que te dicen, esta es la ecualización para las voces, todo eso, es su base de ellos. Pero ellos ya tienen con un sistema de audio trabajado, micrófonos o cantantes, tú no compartes los mismos parámetros que él. Entonces, ve los videos, haz tu propia idea, pero no creas que es regla de oro lo que te dicen ellos ni lo que te digo yo. Recuerda que la única regla del audio es que no hay regla, solamente tenemos bases y las bases esas nunca van a cambiar, pero no hay regla de oro. Como se los platiqué en un video, o sea, la regla marca que necesitamos un micrófono para un cantante, pero no hay, o sea, la base, perdón, indica que necesitamos un micrófono para un cantante, pero no hay regla de oro que te diga. Solamente estos micrófonos tienes que usar, solamente esta marca y solamente este tipo de frecuencia en UHF tienes que trabajar, no, mentira. Puede ser que te va a tocar algún día que un micrófono de los más baratos que encuentres te va a sacar un sonido especial, tal vez ese veto, porque el siguiente no te va a servir o tal vez sí te siga sirviendo más. Por eso te digo, la base marca que necesitas un micrófono, pero no hay regla que te diga, este micrófono es exclusivo para esto y siempre te va a servir para eso, mentira. Yo he metido micrófonos que no son para bajos, para microfonear bajos y me han salido muy bien y luego no he metido micrófonos donde necesitan que sean de condensador y los saco con un SM57, sale bien. O sea, nada más esto es parte de ingenio y experimentar y tienes que caer y te tienes que volver a levantar y tienes que aprender de los errores. Entonces, recuerda que las cosas, el amplificador, la consola y todo eso, son equipos que te dan las herramientas, pero solamente eres tú el que tiene las manos para mover las herramientas. O sea, un martillo no clava, no golpea solo, necesita una mano y esa mano eres tú para clavar, para golpear. Solamente el martillo es un instrumento, pero sin una mano que lo agarre es inútil, es un instrumento inútil, hasta que tú no le das vida agarrándolo. Y eso es también en audio, una consola por sí sola es inútil, porque ya entra el ingenio de uno, ya entra las manos de uno. Y por eso mismo, por factor humano, tenemos errores y tenemos aciertos. Por eso experimenta, haz tus propios inventos. Yo te doy opciones de, mira, estos efectos no los metas al final, pero si te resulta, perfecto. Pero ya lo que yo te quiero enseñar es cómo hacer las inserciones y el envío de efectos. Si tú consideras que ese efecto te va a servir para procesamiento final, adelante, échale muchas ganas y siempre experimenta. Bueno, no queda mucho más que decir, sino darle las gracias a todos los que nos están apoyando en este canal. Por favor, les pido que compartan el video, suscríbanse. Esto lo hago yo de corazón. No tengo, les digo, yo me puedo equivocar en todo lo que les digo, pero se los digo con el corazón en la mano, les voy a seguir haciendo videos. Apóyenme, ayúdenme, también es bueno recibir críticas. Si algo yo me equivoqué, adelante, díganme. Si algo me faltó por decir, adelante también. Y espero poder seguir apoyándolos con los videos. Háganme alguna sugerencia que quieran que videos hagamos. Y este, pero pues bueno, por mi parte es todo. Este, les diría otra vez del grupo de WhatsApp, pero seguimos llenos. Este, no tenemos cupo, pero seguimos. Este, puedo, mándenme sus preguntas y con gusto las vamos a responder. Pero bueno, bueno. Yo los dejo. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, mañana, madrugada. No sé a qué horas me estén viendo. Este, cuídense mucho. Me vuelvo, me presento para con ustedes otra vez. Mi nombre es Rafael Mesa, de la página de Nemesis Sound System. Este, gracias por el apoyo. Compartan el video. Saludos.